Hola amigas y amigos, como me lo pidieron, les voy a contar cómo hice este collar. El tejido, por llamarlo así, no tiene ninguna técnica, solo es poner las cuentas donde queramos. Pero igual, se pueden usar con cualquier técnica de bisutería. Y eso es lo fantástico de reciclar, porque seguimos reciclando. Tomamos una cuenta de papel y cruzamos el hilo dentro. Esto nos permitirá que no se mueva la cuenta del centro del hilo. Del lado izquierdo, metemos las cuentas medianas y del lado derecho las grandes. Y en la de papel, cruzamos el hilo. Hacemos lo mismo con las 14 cuentas de papel que vamos a usar para empezar nuestro collar. Esto no se grabó. Pero al terminar, regresé el hilo por esta cuenta y por esta. Y aquí amarré los dos. Y metí los dos hilos por la cuenta grande. Luego, las cuentas chicas las vamos a meter en medio de las grandes de esta forma. Metemos los dos hilos por la primera cuenta chica y también por la cuenta grande. Separamos los hilos y uno lo apartamos. No lo vamos a usar, pero yo no lo voy a cortar todavía. Pues me servirá después para anudar. Y con el otro seguimos intercalando las cuentas chicas en las grandes. Para añadir más hilos, cortamos otro trozo. Lo doblamos y metemos el que ya se acabó. Y lo regresamos por la cuenta que acabamos de poner. Y lo amarramos y escondemos entre las otras cuentas. Y cortamos. Hacemos lo mismo con uno de los extremos del hilo nuevo. Y seguimos intercalando las cuentas chicas. Al terminar esa vuelta, nos regresamos por la cuenta de papel y luego por la mediana. Y vamos a intercalar cuentas chicas en medio de las medianas. Nos regresamos por la cuenta de papel y hasta la segunda cuenta grande. Ahora metemos una cuenta de papel. Una grande. Y otra cuenta de papel. E introducimos en la segunda cuenta grande. Y hacemos lo mismo cuatro veces más. Ya lo podemos dejar así o seguir agregando más cuentas si queremos. Nos regresamos hasta la cuenta grande que está enseguida de la de papel. Ahora intercalamos una cuenta de papel cuatro veces. Nos regresamos para anudar. Nos regresamos para anudar. Ponemos una cuenta de papel, luego una grande y luego otra cuenta de papel. E introducimos en la siguiente cuenta grande. Hacemos lo mismo cuatro veces. Ya terminado, anudamos y escondemos el sobrante del hilo. Y pues este sería el tejido que me pidieron de este collar. Para poner la cadena, le puse dos alfileres de bisutería de esta forma. Metí uno y el otro lo doblé para meter la cadena. Me preguntaron también cómo hice los enrolladores. Solo les puse como mango cuentas de bisutería muy grandes. Esta es una brocheta normal y con el cúter abrí en medio con mucho cuidado para no quebrar la madera. A este le puse dos brochetas delgadas. Y a este le puse una madera más gruesa. Reduje este extremo para que cupiera y todos están pegados con silicón. Espero les sirva la idea. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!